Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquizo que irá y hoy me va a acabar. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquizo que irá y hoy me va a acabar. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquizo que irá y hoy me va a acabar. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquizo que irá y hoy me va a acabar. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquizo que irá y hoy me va a acabar. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquizo que irá y hoy me va a acabar. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame. Te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame, te manquete en la romale, pa'larte pide y duchame. Gracias por ver el video.